¡Suscríbete al canal! Masen y nai forman parte del espectro negativo de los verbos. Ahora el nai, el primer uso que tenía era para imperativo negativo. No hagas, no estudies, no vengas. Conaydeください, ikanaydeください, tabaco o subanaydeください, sinpai shinaydeください, chichi o misenaydeください. Todo esto era nai más la forma kudasai, que le estoy poniendo ahora. Bien, pues el nai de más kudasai significa no hagas algo por favor. Nai de, nai de, kudasai. Kudasai también lo usábamos en las tiendas, ¿recuerdas? Mise ni te, figuia o kudasai. Kissu o kudasai. Dame un beso, kissu o kudasai. Dame una figura, figuia o kudasai. Dame dinero, okane o kudasai. Por lo tanto, kudasai es, por favor, dame por favor, es kudasai. Ahora combinado con nai, la forma nai, más este intermedio que hace de enlace entre el nai y el kudasai es de, lo que hace es unirlo y representar algo como no hagas por favor. Por lo tanto, ikimas, vamos con el grupo uno, ikimas, la forma nai de ikimas es, ikanai, ikanai. Ahora detrás del nai le pones una de, ikanai de, ikanai de, ikanai de. Y ahora para terminarlo, el kudasai. Ikanai de kudasai. Dilo en esta estructura, un poco, poco natural, eh. De forma natural se dice ikanai de kudasai. Ikanai de kudasai. Ikanai de kudasai. Pero vamos a diferenciarlo, tres. Ikanai de kudasai. Ikanai de kudasai. Pues ikanai de kudasai es cuando estás muy triste y se va tu novia o novio. Ah, ikanai de kudasai. Ikanai de kudasai. No te vayas, por favor. No te vayas. Este kudasai no es tan tan formal como en español el por favor. Así que lo puedes usar sin ser demasiado, demasiado formal. Ikanai de kudasai. Ikanai de kudasai. La siguiente, tabaco wo suimas. Significa tabaco wo suimas. Imi wa? Fumar tabaco. Tabaco wo suimas. Pues ahora di, no fumes tabaco. Suimas forma nai. Suwanai. Ahora le pones el de más kudasai es. Suwanai de kudasai. Ahora le pones el tabaco delante y dices, no fumes tabaco. No fumes. Tabaco wo suwanai de kudasai. Tabaco wo suwanai de kudasai. Dilo. Dilo. Tabaco wo suwanai de kudasai. En Japón cuando te dicen que algo no lo puedes hacer, te lo prohíben, no hacen así. Hacen así. Una x. Subanai de kudasai. Tabenai de kudasai. Ikanai de kudasai. Bacana koto o ibanai de kudasai. Todo así. La primera vez cuando vi esto pensaba que era power ranges, ¿no? Como hu, yu, yu. No. No. Esto significa prohibición. Son dos aspas que se cruzan, ¿eh? Prohibición. Por lo tanto, dime ahora. No fumes tabaco. Y haz así. Tabaco wo suwanai de kudasai. Tabaco wo suwanai de kudasai. Vamos al grupo dos ahora. Tabe mas. Tabe mas es comer. Ahora dime. No comas. Tabe naide kudasai. Tabe naide kudasai. ¿Por qué? ¿Dónde? Tabe tai des. Tabe tai des. Y tú me dices. Tabe naide kudasai. Tabe naide kudasai. Ahora, con el naide kudasai hay una palabra que le queda muy muy bien y que vamos a aprenderla con esta expresión, que es mada. Mada. ¿Recuerdas que significa mada? Mada no imiwa. Mada faka. No. Mada es todavía. Todavía no comas. Se dice mada. Mada tabenaide kudasai. Mada tabenaide kudasai. O di todavía no lo mires. Mires es mimas. Mimas. Mires. Mirar. Mimas. Es lo mismo, eh. No lo mires todavía. Mada minayide kudasai. Mada minayide kudasai. No lo comas todavía. Mada tabenaide kudasai. Mada minayide kudasai. Y terminamos la lección con una negación en forma, un imperativo negativo en forma shimasu. Shimasu. ¿Cuál es el nai de shimasu? Shinai. Shinai. Y se usa casi para todo, eh. Por ejemplo, no estudies. Por favor, no estudies, eh. Benkyou shinai de kudasai. Benkyou shinai de kudasai. Ahora dime. Todavía no estudies. Mada benkyou shinai de kudasai. Y última expresión. Shinpai. Shinpai es preocuparse. Shinpai shimasu. No pasa nada. No te preocupes. No te preocupes. Se dice. Shinpai shinai de kudasai. Shinpai no es un verbo. Es el shimasu. Shinpai shimasu. Forma negativa. Shinpai shinai de kudasai. Es el imperativo. Shinpai shinai de kudasai. Bueno, pues. Shinpai shinai de kudasai. La siguiente lección también. Mada benkyou shimasu. Ja, minasan, koko de obarimasu. Ja, ne. ¡Suscríbete al canal!